Oye Sandra, regresando al tema de la demanda, ¿es tema que se interpuso? ¿Y estás dispuesta a demandar a los dos interlocutores? Es una muy buena pregunta. Esto sería una denuncia. La demanda es la demanda de divorcio incausado, que no requiere firma y que ya está en proceso. La denuncia por violencia doméstica es otra cosa. Ya estoy hablando con mis abogados, ya estamos viendo cómo se va a proceder, porque yo sí voy a salvaguardar mi seguridad y la de mi familia. Después de ver esas declaraciones tan llenas de odio, dice, es que a mí me da vergüenza con el padre de mi pareja, y me da vergüenza de que todo... Y yo digo, ¿no te da vergüenza de saber todo lo que me has hecho? ¿No te da vergüenza de pensar en las lágrimas de mi madre, de mi abuela, de perdón por la expresión, pero de cagarte en la memoria de mi abuelo que te abrió las puertas de su casa? O sea, ¿qué cuando lo enterraste dijiste que me ibas a cuidar siempre y que te has cagado en su linaje? Eso no te da vergüenza, eso no te da pena, eso no te llena de decir qué horror, qué cobarde soy. Sí le da vergüenza pensar en la familia de una mujer que acaba de conocer. O sea, es que está mal, en como lo veas está mal. Entonces, sí ya se van a tomar cartas en el asunto. No voy a permitir que ese señor se vuelva a acercar a mí de ninguna manera, ni siquiera a 100 metros. No lo quiero cerca de mí ni de nadie de mi familia. Yo con el señor no me he metido, vivimos a una cuadra, nos separa una avenida. Y yo no voy, pero ni siquiera a la tienda que está fuera de su edificio, porque yo respeto, yo respeto los espacios. Y aunque es un lugar público y que yo pudiera ir, decido no hacerlo porque no lo quiero ver. Él dice, ya supérame, ya supérame tú a mí. Deja de meterte como delincuente a mi casa, deja de hablar de mi familia, deja de difamar, deja de decir mentiras. Simplemente déjame en paz, deja de decir que te dé el divorcio cuando el divorcio incausado no requiere firma. Que te firme, que te firme. Nadie ha hablado mal de tu amante, yo le he protegido. Si tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Si tú no hablas de mi familia, yo tampoco hablo de terceros. Es muy sencillo, las cosas siempre las quise en paz. Es que es muy sencillo todo este asunto, sencillo. Y ya se van a tomar acciones, punto. Ya no voy a permitir que me pueda sorprender con algo mucho peor el día de mañana, porque cuando pienso que no es capaz de hacer algo peor, resulta que sí. Entonces, ¿estás dispuesta a meterme a la cárcel? Estoy dispuesta a que bajo la ley, él sea responsable de sus acciones. Con mis pruebas por delante, que son muchas de muchos años, que el juez tome la decisión. Y así como él dice que va a ir a USCIS y que me amenaza, yo voy a ir hasta las últimas consecuencias. Y si un juez decide que te saquen, te sacan de México. Porque así como yo te traje, así también te saca un juez de mi país. Y lo decido yo también con mis pruebas y con la veracidad de lo que tengo. Oye, Sandro, ¿sientes que con esta disculpa que le ofrecía tu mamá en el programa se burla de tu familia? Porque él dice que sí, que efectivamente nunca tenía que haber mencionado a tu mamá en este tema, pero que él también recordó la parte donde ella le ayudaba a la limpieza o algo así dijo en el programa. Y que estos servicios también eran remunerados económicamente. ¿Qué le tienes que decir al respecto? Porque digo, lo acabas de mencionar ahorita, tu mamá le abrió las puertas de su casa para venir a México. ¿Qué tienes que decirle al meterse con tu mamá? Mira, meterse con mi madre. Yo le he aguantado que se meta con mí. Perfecto. Pero meter, le aguanté que se metiera con mi padre, refiriéndose a él como un cojo. Se lo aguanté. Y tengo pruebas de esto, porque todo lo que digo yo lo pruebo. Le dijo cojo a mi padre, porque mi padre tuvo un accidente muy grave automovilístico cuando yo tenía cuatro años. Y él iba a morir. Después iba a quedar en estado vegetativo. Después le iban a apuntar las piernas. Después iba a quedar en silla de ruedas. Después en muletas. Después en bastón. Y gracias a Dios el día de hoy camina. Pero cojea. Mi padre no es el padre ejemplar. Fue un gran padre. Tomó malas decisiones, pero es mi padre. Y le aguanté que le llamara cojo. Se lo aguanté. Te lo aguanté y tú lo sabes. Pero de mi madre, si tú hablas de mi madre, te vas a encontrar con el demonio. Porque mi madre es el ejemplo de la mujer honrada mexicana. Una madre que de repente se tuvo que agarrar las riendas de su hogar cuando mi papá se fue y sacar a dos muchachos adelante, sola, trabajando dignamente. A esa mujer yo le debo mi vida, le debo mi carrera, le debo el hecho de que hoy yo no esté tirada en no sé dónde porque ella es mi apoyo, ella es mi hogar, ella es todo para mí. Y no voy a permitir que ningún extranjero venga a querer manchar el nombre de una madre mexicana. Mi madre es todo para mí. El problema no es con mi madre. Ahí demuestra que es un cobarde. Pide y exige respeto para una mujer, pero se metió con mi madre y se metió con mis primas y se metió con mis tías. Una familia que siempre te quiso, que siempre te abrazó, que a pesar de tus errores y de que veían cómo me trataba, siempre te disculpaban, siempre te perdonaban y siempre te recibían con cariño. Dice que hace años no estábamos juntos tres. ¿Qué hacías el año pasado del cumpleaños de mi hermano? ¿A qué te fuiste a meter a la casa de mi abuela el día de las madres el año pasado? Es un mentiroso. Y de eso hay pruebas. Hay pruebas que está con el mariachi en la casa de mi abuela. Hay pruebas de todo. Entonces, dice que la remuneraba. Ahí les va. Cuando vivíamos juntos, mi mamá, con todo el amor del mundo, como mamá, decía yo arreglo, yo hago. Pero aparte, le hacía la contabilidad, le pagaba sus servicios, le hacía todo. Mi mamá básicamente era como una esclava de él, junto conmigo, porque yo también era su esclava. Y entonces, cuando nos separamos, él quería que mi mamá fuera a seguir, que le limpiara en su domicilio. Y mi mamá le dijo, ok, pero ahora sí yo no lo voy a hacer por gusto, porque ya no estás con mi hija. Entonces, él le daba un dinero que la verdad no es ni siquiera comparado a todo lo que le hacía mi mamá. Hoy el señor tiene un desastre en su contabilidad, en hacienda, en sus servicios, en todo tiene un caos, todo lo tiene hipotecado, todo lo tiene endeudado, tiene deudas hasta aquí. ¿Qué quiero de compensación económica? ¿Qué te voy a quitar si no tienes ni en dónde caerte muerto, si todo lo debes? Entonces, yo sí tengo mis propiedades pagas, yo todo lo tengo bien, porque ya a mí me gusta ser legal. Todas mis cosas están a mi nombre, no como el que la camioneta está a nombre de uno, que el servicio está a nombre de la otra dueña. O sea, él tiene un desastre en su vida, porque eso es lo que es él, un desastre. Entonces, yo se lo dije, tú métete conmigo y nos vamos nivelando tú y yo. Te metes con mi madre y vas a suplicar no haber hablado de ella ni de mi familia, porque aquí en esto no tienen nada que ver nadie más que tú y yo. Punto. Punto.